Hola muy buenas, espero estén de lo mejor, estamos aquí de regreso con el aniversario, el cual aquí ya tenemos la actualización, 3 de la mañana, horario México, para poder disfrutar, si ven que la cámara se está haciendo mierda, una disculpa, estoy todo oscuro, por obvias razones, verdad, pero nosotros vamos a comenzar con estos pulls por Saki, la cual está disponible, no, primero vamos a ver que es lo que agregaron, ok, algunos rewards que nos dan ahí, y bueno, nos van a dar más que nada por la, durante semana, ok, de regalitos, energía por millones, a la madre, lol, todos estas cosas, ok, vamos a recoger todo esto, oh my god, yo creo que esto lo voy a guardar, este lo quiero guardar, este lo voy a guardar para futuros pulls, estos los pueden guardar en su inventario, ok, pero, ojo, en el buzón solo tienen 6 días para recibirlo, así que, eh, recibanos después de que hayan tirado, para que no se les pierda, ok, si no, pues, GG, adiós, adiós, tiquetcito, vamos a recoger todo esto, a la madre, todos los créditos, justamente lo que necesitaba para, para mejorar mi, mis estudiantes, ok, mejor quita el filtro, porque la gente ya se me hizo muy, muy, muy malo, pero, vamos a ver que es lo que pasa, ¿no, chavos?, todo por Saki, wey, todo por Saki, recuerden muy bien que tendremos nuevas cosas, que las guías se les estaré haciendo mañana, eh, nuevas tiendas, también la rey de Hood, etc., pero, nosotros lo importante es obtener a Saki, así que, les deseo mucha suerte de una vez a todos aquellos que vayan a estar tirando por esta estudiante, es muy buena, se las recomiendo, lo que viene siendo Miyako y Miyu, para nada se las recomiendo, pero esta Saki, sí o sí, es tenerla, así que, vamos por allá, tenemos el pool gratuito, tendremos suerte, igualmente que en las otras ocasiones, tenemos 3% de raid, así que, vamos a ver, ahí está mi firma, wey, sí me salió, wey, casi, 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 ok, el pool gratuito fue una mierda, no me importa si no me sale Saki, no sé, sin el Pity, posiblemente tire el Pity, quién sabe, no sé, tengo miedo, es que quiero, quiero obtenerla con su arma única, pero, dudo que me salgan 2 o 3, ¿verdad?, a ver, vamos a poner ese de Saki, pues hasta ahorita nos está anotando el 3% de ratio, de las 3 estrellas, le voy a subir un poquito el volumen del juego, ok, ya vamos así, directo, a ver qué es lo que pasa, se sube el segundo pool, tercer pool sigue siendo malo, muy malo, wow, será que es la primera estudiante que, que tenga que ser Pity, la, la primera fue Hina, creo, si no mal recuerdo, ah, what the fuck, lo peor es que no se vieron ni una 3 estrellas, y son, debiera ser un step up con muy buen ratio, pero, por lo que veo, quiero que no lo es, ok, a ver, último pool, y ya después reinicio, ninguna 3 estrellas, 5 pools, ninguna 3 estrellas, una 3 estrellas, banda, what the fuck, ok, me acabo de reiniciar, veamos si eso funciona, o sea, no estoy pidiendo a Saki, estoy pidiendo una 3 estrellas, si está argumentado el ratio, funciona, no, si es Saki, funciona, banda, si vieron el hack, vieron el hack, reinicien la aplicación, güey, cuando no les vaya a salir nada, eso les dará más suerte, nada, no es cierto, es una estupidez mía, pero, puede servir, en lo que carga, alguien más está tirando, y le está tocando la mierda, ¿qué? nice, nice, muy bien, banda, muy bien, muy bien, Creo que es la primera estudiante Off banner Estoy feliz de ver Esa nodoka banda Es horriblemente buena En raids Creo que me quede corto en decir que es buena Yo creo que es genial Grandiosa y muy importante en raids Pensé que me iba a tocar Cherry, ¿no? Pero después recordé, esa ya la tengo Ah, nice, güey Oh, y también, bueno Esta ¿Cómo se llama? Iba a decir esta Chinatsu Onsen Pero no es de Red Winter, ¿no? Oh, nice Qué buen, tres estrellas al fin, güey Muy bien, ahora solo falta Asusa Y si el destino quiere, pues bueno Una Chirino Una Chirino de aguas termales no me viene mal Ok Mierda, güey, qué buen pool Me aventé ahí, ¿eh? Bueno Qué buen off banner Me saqué ahí Sinceramente Güey, ¿el mago perdió sus poderes, güey? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que si ajuste de 3% De ratio de 3 estrellas Creo que me jodió la suerte a mí, ¿eh? Pero bueno, ya valió la pena O sea, si llegó el pity No importa, güey Ya valió la pena con esas nodo K-11 Neta, hay un 3% ¿Dónde está este ratio? O sea, aquí un 7% Bueno, un 0.07% ¿Por qué no lo ponen como en la versión japonesa? Aquí están así todas las Todas las chicas en un cuadrito, güey Odio esa tabla, güey Verga Tendré que poner otra cosa A ver Una B Nada, güey Aquí lo ideal Lo ideal fuera que me tocara una doble saque En un pool Pero como vamos Este Creo que voy a llegar al pity O sea, les digo Tenía pensado llegar igualmente Al pity Pero No de esa manera Reiniciamos de nuevo A ver, esta vez no reinicie Esta vez simplemente gasté mi energía Que posiblemente Como tenía acceso de energía El juego decía Maldito vago de mierda No, pues no Maldita, Rona, güey Te odio Justamente, o sea Es gracioso Porque esto mismo me pasó En la versión japonesa, güey No me salió saque nunca Lo más triste es que En la versión japonesa No tenía para sacar el pity, güey Pero aquí sí Ay, mierda Es en serio Ok, bueno Sacrifico mi suerte De esa aquí Por si es que me sale En un banner de Girona Por ejemplo Ahí sí Tres estrellas Se convirtió a tres estrellas Banda Güey, pero nada más Es uno, güey No siento que el ratio Haya aumentado, banda Siento que es una mentira Una mentira del estado O sea, de 2% a 3% ¿Quién es ti? No me lo creo, güey No me lo creo, güey No, 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 güey Oh my god Güey, me está saliendo Todo lo que ocupo, güey No tenía No tenía Asusa, güey Normal, güey Y me sale, güey Nice Nice, banda No mames, güey Ya solo falta Solo falta Nodoka, güey Perdón Chinatsu Onsen, güey Ya tengo a Nodoka Asusa Si saco a Chinatsu Yo creo que sería El mejor Los mejores pools A pity, güey Realmente No creo que pase, güey No creo que pase Es la única que me falta, banda Güey Esta conversión a 3 estrellas, güey Estuvo muy god, eh No pensé que si me saliera, güey Pensé que me iba a salir Otra estudiante de Trinity ¿Cómo lo es esta? La que no La que no tengo O sea ¿Dónde está su banner, güey? No había dado No había dado el otro banner Ah, esta Esta Turugi A esta no la tengo, güey Pensé que me iba a salir ella, güey Como tiene ratio aumentado Dije Ya mame Ok También no tenemos a Saki Que es el objetivo, ¿verdad? Pero Otras que me gustaría tener Aris Y Chinatsu Aris y Chinatsu Sí, sí, sí Definitivamente Y en Specials Claro está Miren Ah, no tengo a Cherino, güey Qué cagado estoy, güey No tenía Cherino Pensaba que sí Me cagué en ese pool, güey Me pudo haber salido Cherino, güey Y me cortaba las bolas Bueno, ya vamos a llegar al Pity Banda Ya A estas instancias Si ya llegan a estas instancias Pues tristemente ya no les queda nada por hacer Eso significa que el juego los odia Eh, pero Les digo, no O sea No me importa Tengo piroxen Eh Que puedo ahorrar O sea Tengo todas las Todas las citas de todas las estudiantes No he gastado ninguna Más que la de Gina Y la de Gina de verano Claro Obvio Pero Tengo eso ahorradito Pero ese ahorradito Yo creo que lo voy a gastar Güey Puto Tres estrellas Porcentaje de mierda No sale No sirve Nada más vino a joder mi suerte De la mañanera, güey Acabé a reiniciar otra vez Tal vez es lo que necesite el jueguito Posiblemente Ok Última reiniciada, banda Vienen los últimos 5 pulls Ya saben lo que necesito, güey Güey Si me sale otra Una Saki O sea Es lo único que pido, güey Una Saki Una Nada más Ya me hiciste desgastar el pit Y dar una de mierda Por eso te odio, güey Espero nunca salgas Como personaje Me caga, Arona No, no es cierto De hecho quiero comprar su figura, güey Su figura está muy bonita, banda Pero está muy cara Y Y Y Y ahí está el Y es que quiero mejorar también la PC, banda O sea Imposible Pues Les diré, ¿no? El ratio es una mierda Ah Esperen el banner de Hoshino Ese sí va a tener ratio aumentado No como esto Es que no entiendo Con una, banda Con una maldita Saki, güey Yo ya me doy Me pasó igual que Wakamon Vaya mierda, eh Güey, dos últimos pulls Los dos últimos pulls, güey Por favor Necesito su energía Para que salga una Una O sea, no pido dos Ya no pido tres Una Güey ¿Qué tengo que poner? Hina No No sirve Pues así Así ratio aumentado Ratio aumentado Pues no se ve, ¿verdad? Tal vez es ratio aumentado En tres estrellas Que no tengas Ah, pero O sea que no la tengo ¿Qué pedo? Bueno Último pull, banda No nos quedó más Nada Qué triste, Aronan Me das Me das asco Nada, banda Ok Bueno Unos pulls de mierda Igualitarios a los de Wakamon Yo creo que los peores Nah, no es cierto No, la neta, ¿no? Realmente me fue muy bien Justamente lo que Lo que necesitaba Wakamon Y también Este Asusa O sea, literal Me fue muy bien Con estudiantes que no tenía Pero en el Ámbito de Esta Saki Pues tristemente Si me fue de la mierda, ¿no? Bueno Saki se hizo del rogar Así que Vamos a asegurarla Güey, está muy bonito O sea, ni siquiera Tengo una Rabbid Y nunca había visto Su fondo, güey Está genial, güey Ok Bueno Es lo que hay, banda Cuando no Cuando Cuando el juego te dice No la vas a obtener, perro Pues tristemente Ahí es cuando vas Al piti, ¿no? Pero eso es lo que hay La neta Fueron unos pools De mierda Solo tres Perdón Dos, tres estrellas V Por un piti Se me hace una mierda Pero Como fueron Dos, tres estrellas Importantísimas Que necesitaba Pues bueno No lo daré Como el peor Pool de la historia Porque ese fue Wakamo Ahí ni siquiera Obtuve un estudiante Útil Fueron todas repetidas Sin puras mierdas Menos mi Hina Ojo Ya sé que van a decir Pero termo Te tocó tu Hina No Menos Hina Este Pero eso es lo que hay O sea Realmente A ver Vamos a A ahorrar A ahorita mismo La siguiente estudiante Que yo Estaré tirando Vendría siendo Esta Irona Si no mal recuerdo Y después de Irona Full ahorro Por Esta Hoshino De verano Si estoy bien ¿Verdad? Creo que sí Saki Pum 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 Irona Irona Pum 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 Hasta Hoshino Así que es lo que hay El escuadrón Arius Realmente no me importa No me interesa Porque Esta Asusa Puede hacer la misma La misma chamba que ellas Así que Eso es lo que hay Y Pues les deseo lo mejor Para todos ustedes Que vayan a estar tirando Por esta Saki O Para diferentes pools En un futuro Mucho suerte a todos Espero que No les vaya tan mal Como a mí ¿Verdad? Espero que les vayan Muchas muchas Tres estrellas Que se haga notar Ese 3% aumentado Porque si no Bueno La verdad Se me hace Un pool de caca ¿No? Pero Está bien Lo dejaremos así Pools Regulares Porque la neta Si me salieron Dos estudiantes Que se ocupaba Así que Está muy bien Para mí Muy mal Porque la neta Quiere otra Saki Con tener una Saki Más el Pity Con sus fragmentos Hubiera sido Muy muy cool Pero ¿Qué se le va a hacer? Así lo tenemos Hasta la próxima Mucha suerte a todos Y Mañana Les haré varias guías Especialmente para HUD Para la nueva tienda Etcétera Que creo que también Agragaron nuevas Nuevas misiones Con nuevo equipamiento Así que Bueno Vamos a ver Lo que pasa Hasta la próxima Mucha suerte a todos En Spools Bye Bye